El Tribunal Contencioso de Caldas negó la suspensión a la ordenanza de las vigencias futuras para este departamento. Después de que un diputado de Caldas demandara la ordenanza de vigencias futuras aprobada por dicha corporación, el Tribunal Contencioso de Caldas negó la medida cautelar de suspensión provisional de la ordenanza y hoy el presupuesto podrá continuar ejecutándose. Un diputado ha propuesto hace ya un año, cuando se aprobó el plan de desarrollo y se expidieron las vigencias futuras aprobadas por la Asamblea, demandó la situación y dentro de las solicitudes que se hicieron era suspender la ejecución de ese presupuesto. Que el Tribunal haya negado la suspensión es muy buena noticia porque significa, primero, que hasta ahora los jueces, los magistrados no han encontrado nada ilegal. Segundo, que puede seguir operando normalmente la gobernación, en este caso los contratos que estaban amparados bajo esta figura. Y tercero, muy importante, pues, digamos, evita la judicialización de la política porque se aprueba un presupuesto, se aprueban unas vigencias futuras y la reacción de alguna parte de la Asamblea de un diputado es demandar, pero nos han dado la razón, que se generó mucho temor entre los demás diputados de que aquí había algo ilegal. Lo que está diciendo el tribunal sin haber un fallo definitivo es que no hay nada ilegal. El mandatario agregó que las vigencias futuras son utilizadas principalmente para contratación de acciones administrativas. Las más importantes fueron para poder hacer acciones administrativas que, si no se hacen de una vez para un periodo de cuatro años, son muy entorpecedoras, son muy difíciles de sacar adelante. Que son, una, un contrato de seguridad y vigilancia para colegios que se hizo tal vez en junio del año pasado. Y otra de aseo, también para colegios que se hizo en el mes de septiembre del año pasado. Y pues lo que ha dicho el tribunal aquí es, el estado, la gobernación en este caso, lo hizo bien. Y pues para adelante, las cosas siguen operando como debían ser. Ante la demanda de la ordenanza de vigencias futuras, la gobernación está a la espera de una sentencia definitiva por parte del Tribunal Contencioso de Caldas.